de Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Por economía parlamentaria solicito se incorpore el punto de acuerdo de manera íntegra al diario de los debates a efecto de dispensar su lectura completa y enfocarme a lo más relevante. El artículo quinto de la Ley de Participación Ciudadana en sus fracciones una y tercera establece que son órganos de representación ciudadana en las colonias y pueblos y barrios del Distrito Federal, el Comité Ciudadano y el Consejo del Pueblo. En este sentido, el artículo 186, inciso 6, inciso 6 de la ley antecitada, establece que la Administración Pública del Distrito Federal, a través de los órganos competentes, establecerá programas en los que los representantes ciudadanos que integran los órganos mencionados en el párrafo primero del artículo 185, debidamente acreditados con la identificación otorgada por el Instituto Electoral y de manera unipersonal e intransferible, sean beneficiados en obtener extensiones de pago al hacer uso del servicio público del transporte del Distrito Federal a cargo del Gobierno del Distrito Federal. Ahora bien, el objetivo de este punto de acuerdo es que el Jefe de Gobierno gire sus instrucciones a los titulares del Sistema de Transporte Colectivo, Servicios de Transporte Eléctricos, Metrobús y Sistema de Movilidad 1, todos ellos parte del Servicio Público de Transporte de la Ciudad de México, a cargo del Gobierno capitalino, para que el servicio sea otorgado con exención de pago a las y los integrantes de los consejos, pueblos y comités ciudadanos debidamente acreditados con la identificación otorgada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tal y como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, de tal forma que en este derecho que normativamente le corresponde a dichos ciudadanos, deje de ser vulnerado como ocurre en la actualidad. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso para aprobarlo como de urgente y joven resolución el siguiente punto de acuerdo. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno a garantizar el derecho a todas y todos quienes integran los órganos de representación ciudadana, denominados comités ciudadanos y consejos de los pueblos, establecido en el artículo 186, inciso C de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Agradezco a la diputada Gabriela Salido el afirmar este punto de acuerdo. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica, si la proposición presentada por el...